En este mes, enamórate de tu signo y celebra un amor que vale millones con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario. Gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 6. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 2. Vamos por la tercera balota, es la número 5. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 1. 6251 es el Chontico Millonario para hoy, viernes 22 de septiembre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores. Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.com No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias!